Vamos a seguir con nuestra serie de experimentos sobre la bobina de Tesla y ahora tenemos otra bobina de Tesla que tiene 3 vueltas en el primario y unas 1000 vueltas en el secundario. Esta bobina de Tesla nos va a permitir que aplicando una pequeña tensión de 20 voltios tengamos en todo este ambiente y en toda esta zona alrededor de la bobina unos campos eléctricos muy elevados. Con una tensión en el secundario cerca de 2000, 3000, 4000 voltios incluso más. Para realizar este experimento utilizamos diversas bombillas y diversos equipos que tenemos aquí que vamos a hacer que se enciendan en el ambiente alrededor de la bobina de Tesla. Enchufamos la bobina de Tesla mediante este interruptor y la bobina de Tesla ya está recibiendo energía eléctrica en el primario, corriente y la está transformando en una tensión muy elevada que va a producir un campo eléctrico muy elevado alrededor de la bobina. Si nos fijamos, ese campo eléctrico es capaz de ionizar las moléculas de alrededor y si tenemos por ejemplo un fluorescente lo podemos encender con acercarlo a la bobina de Tesla. Es una forma de conseguir energía inalámbrica, como era el sueño del científico Nicola Tesla. Si se fijan en la lámpara, puedes encender varias a la vez. Incluso no solo lámparas de descarga, sino también bombillas tradicionales. Una bombilla por ejemplo de vapor de sodio, también se puede encender perfectamente acercándola. Incluso si cogemos un juego de gases nobles, helio, kriptón, argón, xenón, neón y tres elementos químicos más como son el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno, podremos conseguir ver los espectros de cada uno de los gases gracias a que la bobina de Tesla, emitiendo un campo eléctrico muy elevado, ioniza los gases que están contenidos dentro de cada uno de los tubos de ensayo. Podemos observar los distintos colores de cada uno de los gases. Ese es el espectro de emisión de cada uno de los gases gracias al campo eléctrico elevado que está generando la bobina de Tesla e ionizando el gas que hay en cada uno de los tubos. Vamos a hacer a oscuras los experimentos que hemos hecho anteriormente para ver la espectacularidad de dicha bobina. Aquí tenemos la bobina de Tesla encendiendo el fluorescente, encendiendo la bobina de vapor de sodio y ahora se verá mucho mejor los distintos gases que están en los tubos de ensayo y que se ve el distinto espectro de luz de los distintos gases nobles y del nitrógeno, el oxígeno. En este experimento con el que vamos a proseguir con la bobina de Tesla vamos a ver que cuando encendemos el interruptor tenemos mucho campo eléctrico gracias al concepto que hemos explicado antes de campo eléctrico que se irradia al ambiente gracias a la energía que hay en la bobina de Tesla y si ponemos una punta muy afilada en el final de la bobina de Tesla podremos observar un campo eléctrico tan elevado que hace que se produzca una chispa al final de la punta por el efecto corona o el efecto de campo eléctrico muy concentrado en la punta. Como se observa, ese campo eléctrico que hay ahí es de muy poca corriente pero hay que tener cuidado porque te puede quemar salta chispa hacia tu cuerpo es un campo eléctrico muy elevado pero con muy poca corriente entonces hay que tener cierta precaución pero se puede uno por lo menos acercar y ver como es el campo tan intenso si yo paro la bobina y en vez de poner una punta muy afilada hacia arriba como se ve en este experimento pongo dos puntas que están opuestas 180 grados y una punta para la zona norte y otra para la zona sur al ponerla en la bobina cada una de esas dos chispas que se producen o pequeños plasmas que se producen en las puntas debido al efecto corona a la cantidad de campo eléctrico que hay debido al alto potencial uno empujará el molinillo para un lado y el otro para otro produciendo un movimiento circular incluso como en el anterior experimento que vimos se pueden seguir encendiendo diversos dispositivos que se acerquen a la bobina como son estos dos neones porque el campo eléctrico sigue estando y además se utiliza para hacer que gire nuestro molinillo vamos a ver el experimento del molinillo pero en la oscuridad que queda mucho más espectacular como se observa podemos acercarnos a la bobina de Tesla con el fluorescente y iluminarlo gracias al campo eléctrico elevado que se propaga también si quitamos la bombilla perdón, la lámpara veremos que al quitar la lámpara fluorescente se ve el halo que deja el movimiento del molinillo les gloria con el próximo y eso es el resultado eléctrico elevador y eso es el resultado